hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de pokemon negro nos log déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez aquí está el equipo que estáis que va a luchar contra él va a luchar en el gimnasio ciudad mayólica y aquí tenemos los siguientes willy el cual puede con el molga además de tener la robustez tiene movimientos de tipo roja los cuales pueden ser efectivos contra los emolga además de lanz de tirar un antiaéreo y si no se puede lo cambio a carla para que le para que termine la batalla o con pedrada o con antiaéreo puedo lidiar con el molga el uso x no pueda aguantar los ataques de tipo eléctrico pero contra de molga y la nitrocarga de los britzels y se strike y algún pokemon no creo que pueda aliviar la carla es el pokemon ideal para la para el gimnasio el cual es de tipo tierra no le afectaba ataque tipo eléctrico y encima tiene movimientos de tipo tierra dos movimientos uno para atrapar y otro para golpear simplemente también evadirá ataques claro aunque sean un asa aéreo o onda voltio garbis y pena también puede aguantar los ataques debido a su mineral evolutivo miguel también y daniela de evitar no puede estar paralizada y por cierto el como ven el resto de los pokemon están a nivel 25 menos willy ya ya verán por qué y sin más que decir vamos a continuar y por cierto este gimnasio está en el en el parque de aclaraciones en la montaña rusa primero lo de siempre hablaremos con el consejero qué tal te ha sorprendido como puedes ver este gimnasio es una montaña rusa bueno te voy a dar una cosa aquí tenemos agua fresca primero tendrás que montar en la montaña rusa a continuación deberás llegar a las plataformas estas serán tus puntos de apoyo allí tendrás que pisar los interruptores y cambiar la ruta en ocasiones tendrás que derrotar a entrenadores que van a en el vagón para poder montarte en él y así hasta llegar al ideal del gimnasio por cierto te comento que los pokemon de tipo eléctrico son débiles frente a los movimientos de tipo tierra todos menos se molga que es tipo volador bueno todos los de aquí claro esperamos al vagón y por cierto se ve bien chulo última tecnología y llegamos y vamos a enfrentarnos a la primera entrenadora que es aquí si no encontramos con de molea bien si no también por tu estilo diría que eres de pueblo arcilla y nos enfrentamos a damisela carlota que saca a emolga el cual una buena oportunidad para para willy vamos a intentar derrotarla con pedrada intentaremos con pedrada bueno vamos a hacer un ataque físico el cual willy lo puede aguantar perfectamente pero recibe un golpe crítico vamos a ver si la derrota o no dos tres y solo tres bueno entonces toca cambiar no se bueno voy a colocar a carla y listo con algo de suerte puede no ejecutar la persecución e intimidamos a emolga eso es vamos a atacar con mordisco y ya está bueno a buena hora uso mordisco y persecución y listo saca a emolga no puedo ya no puedo sacar a a willy debido a que a que está débil y con un ataque puede acabar con él ahora vamos con daniela voy a cambiar vamos a atacar con sorpresa y plaf retrocede y como tienes flexibilidad no cae en la electricidad estática persecución y daniela lo aguanta perfectamente vamos a hacer persecución y derrotamos a emolga perfecto y ganamos a carlota no puede ser si mi estilo es mucho más justificado que el tuyo bla 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 eso es lo que alcance a leer o eso es lo que creo que alcance a leer pero bueno no pasa nada y ahora vámonos a curar ya que me apereza ir al centro pokemon mejor utilizo agua fresca para curar en especial a willy ya que con su robustez puede aguantar los ataques eléctricos ya que no tiene muy buena defensa especial y si la mayoría de los ataques de tipo eléctrico son de categoría especial y si cambiamos la trayectoria de la montaña rusa ahora toca esperar eso por lo visto es una montaña rusa de última tecnología más bien una tecnología más bien una tecnología futurista y nos subimos al vagón y llegamos ahora se por ahora por ahora las montaña rusa que nos hemos subido y nos subimos y vamos a enfrentarnos al te doy la bienvenida contrincante soy un niño bien y te reto a un combate y como ven los entrenadores en este gimnasio son ricos son como niños ricos y todo eso galletano y saca blizzle y vamos a usar la willy vamos a una mejor no mejor cambio por si las moscas voy a colocar a carla para intimidar bueno la ventaja de willy es que tiene muy buena una resistencia una defensa de piedra vamos a colocar a carla e intimidamos a blizzle vamos a usar bucle de arena ya ya el ataque ya se ha disminuido debido a la intimidación y vamos a atacar con ataque de arena y digo con blizzle de arena que diga y casi lo derrota y voy a tirar mordisco otra nitro carga lo aguantamos perfectamente y blizzle cae de un mordisco y lo derrotamos y no ha aumentado nivel todavía ha sido como una montaña rusa y de nuevo voy a darle mejor voy a curarlo con una valla con la valla araja a willy porque me empeño en curar a willy bueno porque por su robustez por su habilidad especial el cual hace que bueno démoslo ahí así que no y vamonos ahora si y nos enfrentamos al niño bien que ha estado montado en ese vagón como fue la sensación de montarte de montarte en la montaña rusa la montaña rusa va rapidísimo pero no es tan rápida como yo cuando combato ahora verás y nos enfrentamos a Borja el cual saca a bristle de nuevo y voy a colocar a Carla si le tiro buffeton lo puede tener onda voltio el cual nunca falla vamos a colocar a Carla y lo intimidamos y listo no menos mal que bien vamos a usar bucle de arena wow es raro que Carla sea más rápida que blizzle bueno por muy poco tiempo debido a que dentro carga aumenta la velocidad y ahora vamos a curar a Carla y derrotamos a blizzle y willy aumenta el nivel 25 y se viene la evolución bueno saca a blizzle al campo de batalla voy a seguir no voy a curar más bien más bien más vale prevenir que curar voy a curar si nos curamos mejor mejor curo mejor prevenir que lamentar prefiero perder un turno que perder a Carla y vamos a atacar con bucle de arena un ataque no muy eficaz para Carla y ahora Carla es un ataque super eficaz a blizzle y con eso y un bizcocho derrotamos a blizzle y ganamos a Borja he perdido el combate pero no perderé los nervios ni la dignidad así se habla y aquí viene la evolución de willy willy evoluciona a 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 bóldor joya de luz tentador pero na no perder joya de luz ¿por qué? porque es un ataque especial tu estilo de lucha no tienes nada que envidiar al de Camila Ha sido sublime Y ahora nos montamos en la montaña En el vagón Y aquí viene Y listo Ahora es más rápido Y Antes que nada Vámonos a A mirar Cuáles son las estadísticas de Willy De Voldor, del recién evolucionado Willy Y si, tiene Más ataque que ataque especial Menos mal que Decidí evitar que aprendiera El movimiento Joya de luz Lástima De la naturaleza que salió Pero bueno, tiene muy buena defensa No se destaca mucho por su velocidad Ni por su defensa especial Así que Hay que andarse con ojo Y Vámonos a la plataforma Hemos pisado el interruptor del vagón Y Nos enfrentaremos a la señorita Finalmente Has llegado al gimnasio de Ciudad Manjolica ¿Eh? Ya te queda poco para llegar al final Sin embargo Si no eres capaz de ganarme A mí A mí Primero No sueñes con llegar hasta Donde está Camila Monada Los entrenadores Pokémon A los que Camila ha entrenado Entre los que yo Me incluyo Por supuesto Demostraremos Demostramos Una fuerza Y un estilo digno De este Gimnasio Te lo juro Así es Vamos a ver Si lo que juras es verdad O son puras palabrerías Georgia Saca de Molga El cual intuyo Que puede tener onda Así que mejor Cambio a Willy Es una pena Que no Que ahora no le funcione La robustez ¿Por qué? Porque no le No Conveniente Vamos a colocar a Miguel Y vamos a quemar Si Menos mal Que no está bajo de vida O si no Sería un problema Vamos a quemar Y a lanzarle Un Fortunio Fuego Fatuo Bueno Hace doble equipo El cual Se vuelve muy difícil De acertar Vamos a ver Si acierta El Fuego Fatuo Si Perfecto Por lo menos Quemamos En Molga Ya que su persecución Ya queda reducida Vamos a tirarle Oh oh Bueno Aunque pude haber Desgustado Niebla No pasa nada Infortunio Y Vamos a usar Niebla Le va Le Anulamos El aumento De la evasión Y vamos a atacar Con Infortunio Bueno Ya Ya es tarde Si No acierta El Infortunio Cae derrotada Bajo Bajo la quemadura Y derrotamos A Molga Y ganamos La batalla Y ganamos A Jordia Me has ganado Pero no me importa Aún puedo hacerme Más fuerte Y claro Que voy a luchar Contra Camila En este Video Ha sido Todo un honor Haber podido Luchar Con alguien Con una fuerza Tan arrebatadora Como la tuya Y nos vamos Antes que nada Vamos a ir A donde está Camila Y mira eso Nada mal Y Nos vemos Cuando ya Estemos curados Ya regresamos Al gimnasio Y Y nos Y nos Vamos a enfrentarnos A la ley De gimnasio Ya estamos Listos Y Adelante No te has Mareado Con la velocidad No Pues ahora Si que te vas A marear Con la rapidez De mis Pokémon Eso Vamos a ver Por cierto Esta montaña Rusa Es muy Futurista Y nos Y nos Enfrentamos A Camila Que saca Emolga Como lo sospeche Y vamos Y vamos a tirar Lo que sería La pedrada Vamos a intentar Pedrada Aunque Podríamos Cambiar Blitz A Sextraica Pero Wow Lo aguanta Perfectamente No Cambia de Emolga Vamos a ver Si de Emolga Aguantas La pedrada O no Uno Dos Y Dos Aún Duras penas Aguanta Tu equipo Pokémon Brilla Con luz Propia Vamos a tirar Pedra Ahí está Quiero que Acierte Más de dos Veces Lo sé Estoy confiando Mucho En Pedra ¿En serio? Pero Willy Vamos Mientras tanto Le metemos Presión Antiaéreo Y Listo Vamos a tirarle Buffet A un lodo Aunque Fue una tontería Hacerlo Oh oh Y Willy Cayó Uy Bueno Cayó Como un guerrero Que no se diga Que no Que no luchó Vamos a colocar A Daniela Mismamente Vamos a tirarle Sorpresa Y Retrocede Y no puede atacar Y vamos a usar Persecución Y Listo Bueno Muy inteligente De su parte Tiene Un par De Molgas Y Vamos a usar Persecución Y Daniela Casi Cae Buen trabajo Daniela Willy Hizo lo que pudo Pero No pasa nada Vamos a Sí Conservar Los movimientos ¿Por qué no? Vamos a cambiar A Miguel Mismamente Vamos a tirarle Fuego Fatuo Si cambias el strike Y cae en el fuego Fatuo Mejor Todavía Claro Con el voto Cambio Vamos a intentar Fuego Fatuo Como lo sospeché Vamos a ver Si Miguel Lo aguanta Si lo aguanta Perfectamente Y voy a colocar Las extra Voy a usar Fuego Fatuo Y no voy a cambiar Por si acaso Usa Persecución Vamos a tirarle Infortunio Toma Y listo El problema Es que si lo cambio Pot Puede Ser Víctima De la persecución Así que Mejor Utilice una Super poción Y luego Cambio a Carla ¿Sabes en qué? No he caído en cuenta Y listo Tienen a Miguel Entre la espada Y la pared Vamos a cambiar A Carla Una mejor A Garbis A Carla Mejor Para intimidar Miguel hizo lo que pudo Volte y cambio No voy a atacarla Perfecto Vamos a atacar Como ordisco Me olvidé Enseñarle Golpe roca Digo Tumba roca Es que diga Ya que obtuve la MT Pero na No pasa nada Gracias a la intimidación Ups Bueno Al menos Tengo a A Alcestrika Con quemadura Y voy a colocar A Daniela Simplemente Para hacerle Fake out Simple y llanamente Para hacerle Fake out Y cambiar Sí Sé que Ah El problema Es que Daniela Puede Caer De la persecución Vamos a usar Sorpresa Y Hacemos que Retroceda Y listo No pudo Lanzar Ningún ataque Vamos a curar A Daniela Primero Aunque Bueno Da igual Vamos a ver Si Daniela Logra Aguantar Los ataques De Sistrika Vamos a atacar Con persecución Y ya está Casi derrotada Daniela Pero Daniela Supo dar la talla Y derrotamos A Sistrika Y listo Y ganamos A la líder Camila Pensaba hacerte Sudar la gorda Pero tú has Sido quien Bla 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 No lo alcanzo a leer Leo los textos Como a medias Porque no los Alcanzo a leer Increíble Has neutralizado Completamente Mi estilo De lucha Ya veo Que has Entrenado Mucho Me ha sorprendido Enormemente Toma Te doy esto Y tenemos La medalla Voltio Y listo Tenemos La medalla Voltio De manos De Camila Con la medalla Voltio Ya tienes 4 medallas Todos los Pokémon De nivel 50 O inferior Te obedecerán Sin rechistar Además Te entrego Mi movimiento Preferido Úsalo Tú también Si tuviera Un Pokémon De tipo Eléctrico Lo haría Pero no Después De atacar Con Voltio Cambio Quien lo usa Cambia Rápidamente Su puesto Con un Pokémon Que no Está Combatiendo Sin embargo Cuando no Haya Más Pokémon Se quedará Donde está Oye Te diriges A Ciudad Fallenza Lo digo Porque allí También hay Un gimnasio Pokémon Bueno Seguro Que no Puedes Ir Aunque Ahora Que lo pienso Tienes Que ir Así Que haré Que te Dejen Cruzar Te estaré Esperando En la Ruta 5 Y Con Esto Y Un bizcocho Vamos A dejarlo Por hoy Y Otro Día Continuamos Y Eso Es Todo Por hoy Si les gustó Pueden darle Click En el botón Me gusta Acá O si es la primera Vez que son En mis videos Suscríbete Su video Todos los días De acuerdo a horario A mi canal Antes de despedirme Pueden enviarles Saludos A Historias de terror Conoco Willy Miguel Ángel Gamer Clásico Garby 7 En A Gino Grueso Elucio X Temajo Catastone Matsuyun Gamer Edarros Y Carla Velázquez Muchas gracias A todos Ustedes Por sus Comentarios Y por su Apoyo Un saludo A todos Y a todas Y nos Vemos La Próxima Hasta Luego Adiós